que puede convertirse en cualquier otra agencia, hermanos, y dejar de ser, precisamente, iglesia. Como una introducción. El dueño del establecimiento estaba tras el mostrador y miraba la calle distraídamente. Una niña se acercó al negocio y apretó la nariz contra el escaparate. Los ojos azules brillaban cuando vio un collar de turquesa. Entonces entró al negocio y pidió verlo. Es para mi hermana. ¿Puede hacer un paquete bien bonito? dijo. El dueño del negocio miró desconfiado a la niñita y le preguntó, ¿Cuánto dinero tienes? Sin dudar, ella sacó del bolsillo el dinero envuelto en un pañuelo y fue deshaciendo los nudos. Lo colocó sobre el mostrador y le dijo, ¿Eso alcanza? Eran apenas algunas monedas que ella exhibía orgullosa. ¿Sabe? Quiero dar este regalo a mi hermana mayor. Desde que murió nuestra madre, cuida de nosotros y no tiene tiempo para ella. Hoy es su cumpleaños y sé que ella estará feliz con el collar que es del color de sus ojos. El hombre fue a la trastienda, puso el collar en un estuche, lo envolvió con un vistoso papel rojo e hizo un hermoso moño con una cinta dorada. Toma, dijo a la niña, llévalo con cuidado. Ella salió feliz, corriendo y saltando por la calle con su regalo en mano. Aún no terminaba el día, cuando una linda joven de cabellos rubios y maravillosos ojos azules entró en el negocio, colocó sobre el mostrador el envoltorio deshecho y preguntó, ¿Este collar fue comprado aquí? Sí, señorita, respondió el dueño de la joyería. ¿Y cuánto costó? Ah, habló el dueño del negocio. El precio de cualquier producto de mi tienda es siempre un asunto confidencial entre el vendedor y el cliente. La joven continuó. Pero mi hermana tenía solamente algunas monedas. El collar es verdadero, ¿no? Ella no tendría dinero para pagarla. El hombre tomó el estuche, rehizo el envoltorio con extremo cariño, colocó la cinta, lo devolvió a la joven y le dijo, Ella pagó el precio más alto que cualquier persona puede pagar. Dio todo lo que tenía. El silencio llenó la pequeña tienda y dos lágrimas lo rodaron por la paz emocionada de la joven en cuanto sus manos tomaban el pequeño envoltorio. ¿La iglesia? La iglesia es la comunidad en la que el Señor depositó la continuidad de su obra redentor. Nosotros como iglesia somos esa comunidad. Nuestra labor, continuar con la obra de Jesucristo. Nosotros somos el cuerpo de Jesucristo para que la obra de Jesucristo continúe. Obviamente una iglesia debe de ser una colectividad guiada por el Espíritu Santo que provea de una atractiva espiritualidad. Lo que la gente debe de ver en nosotros es esa espiritualidad. No somos un sindicato, no somos un partido político. Aquí no vienen a proponerse planillas, vota por la dorada, vota por la verde o la azul. Esta es una comunidad espiritual guiada por el Espíritu Santo. Este fue el resultado en las iglesias del libro de los hechos de los apóstoles. El día de hoy la iglesia de Jesucristo debe de ser de la misma esencia espiritual que lo era hace dos mil años. Si bien tal vez los modelos, los métodos han cambiado, obviamente los tiempos y la situación histórica, social y política ha cambiado. Pero lo que no puede cambiar es la esencia espiritual de la iglesia. Una iglesia debe de ser eso. Una comunidad espiritual guiada por Santo Espíritu de Dios para cumplir el propósito de continuar la obra de Jesucristo. Si esto es así, ¿qué efectos produce la espiritualidad en la iglesia? ¿Cómo se manifiesta esta espiritualidad? Bueno, vamos a ver en el marco de este pasaje que hemos leído, Hechos capítulo 4, versos 32 al 37, tres manifestaciones de esta espiritualidad. Tres maneras en las que la espiritualidad de la iglesia se manifiesta. Pero antes de entrar en el detalle de cada una de ellas, déjame decirte algo. La espiritualidad de la iglesia nunca va a ser mayor que la espiritualidad de sus propios miembros. Hay personas que dentro de la iglesia y dentro de nuestra propia iglesia se quejan de que hay carnalidad, de que hay mundanalidad, de que hay pecado. Y cuando hacemos eso, creo que de quien estamos hablando es de nosotros mismos. Y yo digo, bueno, valdría la pena que quien lo está diciendo se examinase a sí mismo, para ver por dónde anda la cosa. Porque yo no puedo ser más espiritual que mi propia iglesia. Porque la espiritualidad de esta iglesia depende de la colectividad, de la espiritualidad de quienes. De los que aquí estamos. Y si tú te quejas, hermano, de mundanalidad, de pecado, de carnalidad, de tibieza espiritual en esta iglesia, lo primero que debes de analizar, con toda honestidad, es tu propia vida. Porque cada uno de nosotros hablamos y criticamos según nos va en el camino. Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice este pasaje que acabamos de ver? En primer lugar, la vida espiritual de la iglesia genera una unidad entre los miembros. Es lo primero que genera. Una vida espiritual genera unidad. No divisiones, no partidismos, no pleitos, no celos, sino genera unidad. ¿Qué dice ahí en el verso 32? Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. La vida espiritual de la iglesia genera una unidad entre sus miembros. Este pasaje es una especie de resumen de la vida comunitaria de la iglesia, de los primeros días del cristianismo, y destaca sus cualidades fraternales. La unidad que había se destaca por medio de dos expresiones. La primera era de un corazón y un alma, y la segunda tenían todas las cosas en común. La expresión de un corazón y un alma es una expresión hebrea que aparece en otros pasajes del Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 5, dice, Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En 10.12 dice, Servirás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En 11.13 dice, Sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Y así va por varios pasajes, especialmente del libro de Deuteronomio. Así, esta expresión describe la totalidad del ser humano en unidad. Así, la unidad entre los cristianos se expresa al tener un solo corazón y un alma, a pesar de las diferencias. A pesar de que somos distintos. Y eso se puede lograr, hermanos, la unidad en la diversidad. Tal vez no todos veamos el asunto desde el mismo punto de vista, ni todos tengamos la misma opinión al respecto. Pero eso no quiere decir que nuestras diferencias van a ser más grandes que nuestro sentido de unidad. Y a mí me gusta mucho el ejemplo de la mano. Vete tu mano derecha, hermano. Vete tu mano derecha. ¿Cuál dedo es igual a cuál? Ninguno. Todos los dedos son distintos. Tenemos un dedo muy elegante.